¡Suscríbete al canal! Hace un llamado a las corcholatas, bueno, a sus compañeros, y pues es interesante lo que plantea aquí Claudia Sheinbaum. Hola, muy buenos días. Estoy en el departamento donde vivo en Plalpan. Hoy voy a Guadalajara, Jalisco. Estoy por salir ya al aeropuerto. Y antes de salir, quise platicar un poco con ustedes. Esta es la décima semana de recorridos por el país. Estamos recorriéndonos los seis compañeros que estamos participando de nuestro movimiento para poder participar en la encuesta o las encuestas que van a decirnos quién va a ser el próximo coordinador o coordinadora nacional de defensa de la transformación. ¿Por qué digo encuestas? Porque va a ser una encuesta de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y cuatro encuestas que van a realizar cuatro diferentes encuestadoras o empresas demoscópicas, especialistas en hacer encuestas, que ya están seleccionadas, que ya están seleccionadas, que propusimos distintos compañeros que estamos participando. Cuatro y una fueron seleccionadas en una tómbola y finalmente se decidió qué empresas van a participar. Tercero, pero quiero comentarles porque estoy oyendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. Primero, niego que esto sea cierto. Es más, si alguien llegó a hacerlo, pues evidentemente lo condenamos. Llevo luchando mucho tiempo en contra de esas prácticas. Jamás las cometería, jamás llamaría algo así. Estoy totalmente en contra de eso. Pero además les voy a decir una cosa reflexionando. Sería hasta contraproducente. Si a una persona se le obliga a ir a un evento y la encuesta llega a su casa, pues obviamente el pueblo ya está consciente, es otro momento histórico el que estamos viviendo. Esa persona, pues obviamente estaría en contra. Es decir, no llevamos prácticas, pero inclusive si alguien las hiciera sería contractual. Tampoco creo en la guerra sucia. He vivido guerra sucia muchos años de mi vida y nuestro movimiento también. Y no es una práctica que nosotros hagamos porque estamos en contra de ello. Y creo que este recorrido ha fortalecido el movimiento. Porque cada uno de nosotros ha ido platicando con muchísima gente, cientos de personas, hemos compartido con nuestros empatizantes el gran momento histórico que está viviendo nuestro país. Y quisiera hacer un llamado a todos los que participamos, a los cinco compañeros que estamos participando en este proceso junto conmigo. Creo que debemos violar. No debemos violar lo importante que es la transfusión, lo que nos ha costado. No debemos violar los dos que nos hicieron llegar a este momento. No debemos olvidar. No debemos olvidar a muchos que se candidan al camino. No debemos olvidar cómo le robaron la presidencia a Andrés Mandador en el doce. Incluso después de eso, el movimiento se levantó, pero pasamos casa por casa, recorrimos estados y el presidente recorrió todos los municipios del país, como en el 2012 hubo una compra masiva del voto y aún así no nos vencimos, no se venció el presidente López Obrador. Y seguimos caminando y formamos Morena, este movimiento que sí es un partido político, pero es un movimiento social. En este recorrido que hemos hecho, lo he compartido, yo veo a la gente muy contenta, veo al pueblo de México contento, por los programas sociales, por el incremento de salarios, pero además porque hay un gobierno que lo reconoce, que lo representa. No debemos olvidar por qué estamos aquí, cuál es el objetivo y las causas de nuestro movimiento, el seguir representando al pueblo de México. Y que este movimiento de transformación es el anhelo de millones y millones y millones de mexicanos y de mexicanas, que siguen viendo nuestro movimiento La Esperanza de México. Así que yo los llamo nuevamente a la unidad. Sé que todos tenemos altura de miras y dejemos que se lleve a cabo la encuesta de manera libre. Y a partir de ahí, quien salga favorecido por el pueblo de México, será alguien que convoque a la unidad. De mi parte, tengan la certeza de que siempre voy a convocar a la unidad. Tengo claro cuáles son las causas en nuestro movimiento. Tengo claro por qué luchamos. Tengo claro el rumbo del país. Y los llamo a todos a que este sea un proceso unitario, constructivo. Y al pueblo de México, a todos y a todas, a nuestros simpatizantes, tengan la certeza de que siempre vamos a trabajar por la unidad de nuestro movimiento y por el bienestar del pueblo de México. Bueno, pues ahí está el mensaje que sacó hoy Claudia Sheinbaum para los compañeros, en este caso Marcela Ebrard, Ana Augusto, Noronha, Monreal, El Güero Velasco. Creo que también es un llamado también a las militancias y obviamente a todo lo que es la cuarta transformación. A mí en lo particular me gusta ese discurso porque es un discurso de unidad y pues casi casi de ya bajarle a este desmadre porque traen un desmadre. Esa es la realidad y lo digo en particular todos. Creo, ahorita voy a pasar porque dice que aquí somos claudistas. No, ahorita voy a pasar el de Marcelo, también voy a pasar el de Adán Augusto y también voy a pasar a Noronha. Así que aquí no hay preferencias, no somos vendidos. Aquí simplemente informamos y hay que darle cabida a todos. Esa es la realidad porque hasta hemos sacado cosas de Monreal y hemos sacado cosas del Güero Velasco aquí. Así que el que no sepa, pues se ve que o es nuevo o no tiene, no tiene absolutamente nada sabe de lo que hacemos. Pero bueno, en fin, pues tú como ves que interesante porque niega categóricamente que pues no, no está teniendo ninguna cargada ni beneficios. Y yo creo que es una respuesta al reportaje que sacaron en Latinos, porque en Latinos sacaron unos audios de diputados locales del Estado de México por Morena y gente de allá que pues van a apoyar a Claudia Sheinbaum. Bueno, en esos audios toman en cuenta que pues van a ir a los eventos de Claudia Sheinbaum y que como funcionarios pues van a participar en ese evento. Ojo, ese evento fue del primero de agosto para seres exactos. Pero pues bueno, ya sabemos que Latinos pues también le gusta tergiversar las cosas y lo están tomando como un delito electoral. Lo cual, pues no sería un delito electoral de Claudia Sheinbaum, sino de los funcionarios en este caso. Y pues bueno, ahí se tendrán que hacer responsables ellos de esos actos. ¿Tú cómo ves, mi estimado Quique Castillo? El mensaje tiene que ser importante de todos. De todos tiene que ser el mensaje porque se tiene que llegar, se tiene que entender que esto tiene que ser forzosamente. Mira, para ser más claro, estamos en un momento coyuntural, estamos en un momento esencial en este país, en un momento crítico. Y me refiero a esencial porque es ahorita cuando podemos sacar completamente a partidos como el PRI y el PAN de la política de nuestro país. Que prácticamente desaparezcan en el PRD por sí solo, metió las manos, volverse amarillo, ese amarillo, este, volverse ese amarillo negro completamente. Deshacerlo. Tenemos la oportunidad de hacer lo mismo con el PRI y con el PAN, disminuirlos o erradicarlos. Y esto que está aquí gasta energías adentro cuando las energías tendrían que estar hacia afuera. Ahora, aparte, viendo una situación en donde quien quede no es la misma certeza de tener un Andrés Manuel, no es comparación, lo comentábamos ayer, ya lo sabemos. Por lo tanto, el manejo de unidad, que el propio presidente también lo ha dicho y lo ha pedido, tendría que estarse replicando en todos. No en lo que hizo Marcelo y que sabemos que iban a estar golpeando todos los demás. Van a estar golpeando latinos y van a estar chingando cuando el presidente se vaya al presidente y a quien quede como presidente o presidenta, también lo van a estar chingando y estarán todavía acudiendo al movimiento porque van a estar duro, dale, duro y dale, buscar una pequeña hebra que puedan jalar y de ahí van a querer tejerse un suéter. Así que el mensaje me parece prudente, que reitero, qué bueno que lo dijiste, no es el único y eso es importante. Y qué bueno que también Adán y Gerardo, que Gerardo ya también se ha pronunciado al respecto de esto desde antes. Es importante que lo haya dicho. Reitero, por eso es que se tenían que pronunciar todos para entender que si esto es de unidad, hay que hacer esta guerra intestina, tiene que ser ahí interna. Afuera, tenemos que seguir luchando por la cuarta transformación, quede quien quede. Entonces yo en esa parte, bueno, este de, yo los que he escuchado vi que había comentado algo Adán y había visto este de Claudia y ya lo que había pedido Gerardo con anterioridad, con antelación y eso me parece bastante bueno. Me parece quitarnos esta jalada y tener que, lo importante va a ser después del 6 de septiembre, lo importante es esta estrategia, deberíamos estar preocupados después del 6 de septiembre, de cómo chingados va a ser la estrategia heterogénea para sacar tanto diputados como senadores. Eso es de lo que, en lo que tendríamos que estar más ocupados que en esta guerra intestina absurda, mi estimado Rafa. Eso creo y me parece bien el mensaje. Pues sí. Así es, pues vamos a ver, vamos a ver el resultado porque se viene interesante, Quique. Estamos hablando que ya el 27, el próximo domingo, pues ya terminan estos recorridos que tienen, pues, los participantes y se viene el proceso de las encuestas, que van a tener una semana y van a tener lunes y martes para verificar los resultados y el día miércoles 6 darían el resultado como tal. Y eso, vamos a ver qué repercusiones va a tener. ¿Quién ganará? Ya lo veremos. Yo no podría decir que va a ganar fulano perengano, digo, con base a las encuestas, en general, pues, todo indica que Claudia, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver qué repercusiones tiene, si se van a aceptar los resultados, si va a haber pleito, si no va a haber reconocimiento, si o si realmente van a estar a la altura del pueblo, a la altura de las circunstancias, para quien gane, digan, pues, órale, ganó él, vámonos a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Empezar a construir lo que se va a venir para las elecciones del 24, porque falta ver las encuestas y quiénes van a ser los candidatos a las gubernaturas, quiénes le van a apostar a la Cámara de Diputados, a los senadores de todos los estados, presidencias municipales. O sea, va a ser un paquete muy choncho, que va a tener que empezar a trabajar Mario Delgado, con todos, para empezar a construir para el 2024, y realmente buscar, pues, esa hegemonía que se busca, que se pinte de guinda el país. ¿Lo lograrán? ¿Tendrán buenos candidatos? Porque también lo decíamos, si salen guadianas, pues, aquí lo vamos a decir, eh, con la pena. Ni pedo. La neta. ¿Cómo ves? De acuerdo. De acuerdo contigo, Rafa. Nadie está exento. Y nadie está exento porque la crítica que debemos de tener todos debe de estar exenta del fanatismo. Por eso decía, no comparto la guerra intestina porque el fanatismo no te lleva a nada, te lleva a cegarte en esa parte. Sí, exactamente. Va a ser interesante, va a ser interesante ver las reacciones y también lo que vamos a ver de la oposición. Si sí va a ser Xochitl Galvez, si va a haber también separación por parte del PAN y del PRI, si se van a lanzar las dos, si va a ser Beatriz Paredes o Xochitl Galvez. O sea, también ahí va a empezar a moverse el tablero. Vamos a ver quién va a ser la candidata o candidato de Movimiento Ciudadano. Ya ves que hay estos jaloneos entre Alfaro y el PRI y Meco Cortés con el Movimiento Ciudadano, con este Samuel García. O sea, se está poniendo sabroso este tema y pues nos va a dar mucha carnita. Esa es la realidad. Bueno, déjenme ponerles ahora las declaraciones de Adán Augusto que dice que este arroz ya se coció. Saludos a todos. Gracias por ser parte de la familia H-Q-E-C-A. Suscríbete y activa tus notificaciones para que no te pierdas nada del material que se hace en este canal. Es muy fácil. Te explico cómo. En el buscador de YouTube, coloca la palabra H-Q-E-C-A. Da Enter para que se realice la búsqueda. Te aparecerá el logo del canal y un botón donde tienes que dar clic. El que dice Suscríbete. Da clic en el botón. Listo. Te aparece la notificación. Ya estás suscrito. Ese botón cambia y ahora trae una campanita y dice Suscrito. Da clic nuevamente ahí. Te aparecerá una sección de notificaciones. Da clic en donde dice Todas. Listo. Te llega la notificación. Tu botón dice Suscrito y la campana ya aparece rellena. Ya tienes todas las notificaciones activadas. Gracias.